¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo, nuevo vídeo con buena info para el canal. Uhhh, qué frío que hace gente. Vale, vamos a ver. ¿Qué os voy a enseñar en este vídeo? Así un poquito informativo. Como habéis visto en la miniatura, lo que os voy a enseñar es qué es el Winding en las cartas Pokémon, ¿vale? Winding es, como si os acordáis en el anterior vídeo que hice de cómo saber el estado de las cartas, si os dabais cuenta, mientras, por ejemplo, una carta Mine no tenía nada, una Nearmine tenía algún piquito blanco, eso es el Winding, ¿vale? Así que vamos a ver por aquí por el Car Market, porque digo, lo puedo hacer con cartas mías, aunque no tengo muchas que tengan muchos Winding, la verdad. Pero tenemos fotos en internet de todo para que, para poderos enseñar ejemplos. Así que así os lo enseño en Car Market, que en Car Market podemos ver de todo. Así que bueno, estoy aquí en Charizard, vamos a ver en Charizard japonés, por ejemplo, el de Base Set. Nada, estas, y aquí seguro que a mente que podamos encontrar, sobre todo en cartas que estén en CL, ni así. En Purney las vamos a abrir, porque son cartas destrozadas, básicamente. Vamos a ver por aquí, mirad, aquí tenemos cartitas Excelen. Mirad, aquí ya ponen in Crash, esos son arañazos, en Charizard, Botonix, a ver, vamos a ver cómo está. Vale, mirad, aquí tenemos Winding. Veis, aquí, estos puntitos blancos, esos Winding. Cualquier carta, de hecho mirad, estas Excelen porque tienen muchos, si os acordáis del vídeo que hicimos. Veis, tienen mucho y ya pasa a ser una carta... Por ejemplo, si hubiera tenido dos piquitos de estos y otro por aquí, podría ser una carta Nearmine, perfectamente. Pero cuando ya es extendido, se va a Excelen. Así que nada, estos puntitos blancos que podemos encontrar tanto en el Back como en el Front, eso es el Winding. Vamos a ver si... a ver... Mirad, aquí podemos ver... ver igual. Veis, esos puntitos blancos que se ven en el Back, todos esos puntitos, ese es el Winding, ¿veis? Son cachitos que falta de pintura. Incluso en las esquinas pueden salir de fábrica. ¿Sabes? Lo que pasa es que cuando ya... y eso es porque... Cuando ya tiene así es porque la carta no ha estado cuidada, ha estado sin funda por ahí, danzando. Y bueno, a ver aquí en Nearmine, no sé yo si vamos a poder ver algo ya. Vamos a ver. Mirad, estos son PESA 8. O sea, en PESA 8 anda a 400 dólares, ¿no? O no, 600 dólares pide, hostia. Ah, probablemente Neva y se va a llamar barato. Vale. Vamos a ver... Vamos a ver si encuentro un Charizard de base set. Que seguro que... Mirad, joder, la de Charizard de estos que hay destruidos. Es que como nos lo pasamos de pequeños con ellos. Realmente esta carta es cara por eso mismo, porque... Bueno, porque es muy querida y porque... Muchas están destruidas porque es una carta que hay muchas. O sea, que se hicieron muchísimas. Lo que pasa es que como en aquella época no había esa conciencia, ni había esa historia de cuidar las cartas en fundas y tal. Todos los niños cuando las tuvimos al principio, las destruyamos, básicamente. No, esta es la de Corocor, ¿no? Pero esta es... Diría que es Jumbo, ¿no? A ver. No sé por qué la han metido aquí, la verdad. ¿Veis? Bueno, aquí podemos... Nos vale también de ejemplo. ¿Veis que tiene puntitos blancos? No, en esta está... Vamos a ver si consigo una Nermine que tenga dos o tres puntitos. Para poder enseñaroslo bien. A ver. En la playa... Claro, es que esto todo es destruido. A ver, ¿está Excelent? Ah, nada, pero solo tiene una foto de adelante. A ver. A ver. A ver si encontramos algo por aquí. A ver, está la playa... Háganos que es todas son gradeadas. Mira, a ver este Excelent en España. Ah, no puedo ver la foto. Eso porque no ha actualizado la foto todavía. Mira, aquí tenemos... Aquí se puede ver perfectamente en esta. Mira, recordad, Silverin, en la parte de adelante, que se ve Lolo. Y aquí tenemos Wining, ¿lo veis? Estos puntitos blancos, todo esto, Wining. Igualmente vamos a ver si veo algo más. Tengo que encontrar alguna mejor. Que se vea mejor. Buah, esta está destroza. ¿Cómo lo tiene? Y la tiene Armin, ¿dónde va? Esta no. Esto no es de Armin, gente. Esto, vamos, es un Excelent en Trillado. Diría que LivePlayer, ya vamos. Este es demasiado, es que... Pero sí, todo esto es Wining, todo lo blanco. Pero quiero eso, encontrar algo en Armin que tenga 3, 4 toques. Vamos a ver qué cositas más hay por aquí. Vamos a ver. Nada más eso, me gusta enseñaroslo con casos reales de que cuando entréis a Karmarket, bye-bye y tal, vais a ver cosas así. O sea, cuando entréis a buscar vuestras cartas para comprar. Vale, vamos a ver por aquí, Nearmine. Y ya está, Nearmine a lo mejor tenemos, ¿veis? Hostia, incluso esto yo no diría que Nearmine, yo diría que esto es Excelent ya, pero bueno. Veis esto es Wining, pero veis, tiene mucho, esto yo diría que es Excelent de una, vamos. Yo no la salvaría como Nearmine. A ver. Bueno, aquí veis cositas, veis. Aquí podéis ver cositas, veis, esto es Wining, por ejemplo. Voy a hacer una cosa. Voy a quedarme esta fotito para la miniatura, lo más probable que me va a venir bien. Vale, guardar como... Vale, ok. Vale. Vamos a ver si vemos alguna más clara por ahí. Esta es Telen, Sine, Sine. Esta Minty, ponen en Fiello menos. Viendo todas las que hemos visto ya. Me fío yo menos. Vale, vamos a ver si vemos alguna clara. Pero vamos, yo creo que ya con el vídeo, así con lo que os he enseñado, yo creo que ya más o menos lo... Sabéis diferenciar exactamente qué es. Son los puntitos blancos de Gaste. Mira, aquí lo podemos... Vale, aquí la podemos ver con esta. Yo creo que acabamos el vídeo. Vídeo cortito, informativo, bueno. ¿Veis? Todos estos puntos blancos. Esto es el Whining. Esto es el Whining. Y eso es lo que diferenciaba una carta de un estado a otro. Bueno, luego más cosas, ¿no? Arañazos, etc. Pero esto, mirad. Aquí lo tenéis. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, así... Y estos vídeos de buena info, para... Sobretodo para la gente que empieza. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Y nos vemos en el próximo vídeo.